Deja de comer de más y empieza a comer a conciencia. Sigue estos consejos. ¿Cuántas veces no has fallado a las dietas? No te avergüences, los antojos son comunes y la ansiedad es bastante complicada, pero con estos consejos evitarás esa hambre voraz que te hace pecar y tener unos hábitos que eliminarán esa constante ansiedad que te hace pensar solamente en comida. Usa un horario para ayudarte. Si no sabes identificar los tipos de hambre puedes usar una alarma. Entre 4 a 5 horas de la última comida completa entras en un nuevo ciclo de hambre. No dejes pasar más tiempo para evitar un hambre que te haga comer compulsivamente. Come pequeñas porciones. Hay un efecto psicológico increíble, cuando vemos un plato vacío se siente que se come poco, por lo cual usar envases que se llenen más rápido podrá ayudar un poco. También pueden ayudar los colores oscuros, como los platos azules. No saltes ninguna comida. Muchas horas sin comer, como ya se decía anteriormente, hará que comas en exceso al estar muerto de hambre. Muchas dietas en vez de saltar comidas hacen algo opuesto, comen más veces al día, pero porciones moderadas. Nunca dejes de desayunar. No solo porque es la comida más importante del día, un buen desayuno además de aportar energía para todo el día evitará que los antojos aparezcan. La British Journal of Nutrition, Info, publicó un estudio basándose en 900 personas, donde quieres comían suficientes proteínas, grasas y proteínas comían menos el resto del día. Si no aguantas los antojos los alimentos con grandes cantidades de agua ayudarán. La patilla y el melón serán excelentes opciones, porque llenan más que unas galletas y tienen menor aporte calórico. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.